Aún no encontramos a nadie que me conozca No te preocupes por eso, de seguro tu memoria regresará Dime, ¿recuerdas algo ahora? Mmm, Nelly Ah, bien Sonic Wow, el señor monstruo regresó Así que, cuando cae el sol, me convierto en esto ¿Estás bien, Sonic? Estoy bien Solo debo ser cuidadoso con quien me vea así Sonic, Sonic, mira ¿Qué pasa? Es inútil El planeta se ha dividido, moriremos Señor, oiga señor, hey, no llore Ah, helado, a todos les gusta esta delicia ¿Qué tiene de bueno el helado en un momento así? Sonic, tu brazo se estira Raro Pero muy útil Wow, hey, chicos, cálmense, por favor Ayuda Hey, Tails ¿Sonic? ¿Qué estás haciendo aquí? Sonic, ¿de verdad eres tú? ¿Y ese nuevo look? ¿Qué pasó? Ya me conoces, nunca me aburro ¿Quieres chocolate? Mmm, gracias Pero qué historia Así que el hecho de que te convertiste en eso Eso Y que el planeta se haya dividido ¿Están relacionados? Necesito encontrar a Eggman y hacer que arregle esto rápido Sobre eso Creo que conozco a alguien que podría saber algo de lo que sucedió ¿De verdad? El profesor Pickle de la Universidad de Spagonia Llega a esta ciudad a recoger datos Y si añadimos los resultados de su investigación Llegaremos al fondo de esto ¿Spagonia? Es un continente Sería más fácil si el planeta no estuviera roto No hay problema Con el Tornado 1 Llegaremos en un Santiamen ¡Volemos! Está en tus manos, Tails ¡Vámonos! ¡Vámonos!